Elías Francisco Chihuil Enrique, de 55 años de edad, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil frente al ingreso principal de la finca La Fe 1 del municipio de Tiquizate, Escuintla. Según las investigaciones, el hombre estafó a cuatro personas, cobrándoles 1,090 quetzales a cambio de otorgarles citas para el trámite de su pasaporte, las cuales eran falsas. Las personas estafadas indicaron que buscarían trabajo en el extranjero, pero para sorpresa de los agentes, al momento de identificar al supuesto estafador, se estableció que también le aparece una orden de captura por el delito de violación con agravación de la pena. Se le señala de abusar sexualmente de una niña de 15 años. En total existen cinco denuncias en contra de este hombre, cuatro por estafa y una por violación.